Hola muy a todos de Intelleaker, se venidos un día más en Intelleaks Hoy le vamos a echar un vistazo a un par de jueguitos de las Pico 4 Las UBR esas que os mostramos el otro día He preparado un mix de juegos de terror y juegos de acción Así que vamos a echarle un vistazo Yo creo que os va a molar un poco los juegos que he seleccionado De tiros, de terror, un poco esa ambientación Así que vamos a echarle un vistazo Recuerda dejarle un like, suscribiros si no estáis, activa la campanita Y vamos a comenzar Ok, pues aquí estamos Esto es espectacular O sea, a mí me parece una locura Me he bajado de un juego de terror Vale Vamos a probarlo Va a ser mi primera experiencia con un juego de terror en UBR No sé cómo saldrá esto Espero que salga bien, sinceramente Hay una cosa que me vale mucho A ver si os la puedo enseñar Espera Voy a meter los mandos aquí No, no me deja No me lo cargo, ¿verdad? Aún ve los mandos Espérate Vamos a intentar sacarlos de la zona Simplemente Voy a trabajar Vale ¡No! Ahora Uno, dos, tres En mi barrio En mi barrio a mi norma, primo Vale, pues aquí estamos Está cargando No sé qué tal Ya empezamos fuerte gente Voy a ver que me mantenga así cerca del micro Porque claro Es que no tengo No tengo otro micro No sé si No me puedo mover mucho Voy a jugar sentado Quiero decir ¿Qué se supone que No tengo más Manos ¿Aló? No sé si es un vídeo No lo tengo claro Supuestamente Me lo he bajado del lugar de juegos ¿Aló? Qué raro se me hace Era la zona Era el delineado Vale Pero Esto es por la pasada Claro Salgo de la zona Si me levanto Vamos Voy a probar a levantarme ¿Vale? No prometo no chocarme con algo Bueno, la movida Es que No me puedo mover Por la sala ¿Veis? No sé Si necesito un cuarto Así de grande Para jugar a esto Tenemos un problema Realmente Porque No hay Ninguna Nos fuimos a la mierda Vámonos a Operation War No sé qué A ver ¿Qué es esto? Tenía pensado hacer un mix de juegos Pero Uey Vale, tengo las manos alfragues Espérate Estoy cerca del micro ¿Probando? Creo que sí Vale Ojo Es una recreativa ¿Qué dices? Es una pinche recreativa ¿Dónde está el micro? Aquí Vale Sí Accede a mi información ¿Vale? ¡Crenada! Estos son demos Para que lo tengáis en cuenta También Las gafas Recordad que se pueden Meter en PC Para jugar por ejemplo Los phasmofobias Pero Yo os recomiendo Que si os lo compráis Le metáis un Un cable Le voy a meter una hostia al micro Que va a ser digna de ver Toma Es buenísimo Se nota las horas al Mother Warfare ¿Eh? ¡Oh! Soy John Wick Mira ese Soy el puto John Wick ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¡Oh! ¿Qué dices? ¡Estoy dentro! ¡Cuidado! ¡Me lanzo! ¡Me lanzo una banderada! ¡No! ¡Me la comí! ¿Dónde está? ¡En la mirilla! ¡Madre mía! ¡Glanada! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Me quedé sin ellas! El mejor jugador De Que hacer así Tiras de la anilla Con la boca Se las lanzas ¡Cuidado camión! Nos escondemos detrás Se supone ¿Vale? ¡Ojo! ¿Qué dices? Agarra el volante Mike ¡No! Bro Los de las VR No tienen ningún tipo de sentido En plan Como sigue evolucionando Este sentido Esta tecnología Vamos a puto flipar ¿Qué no te jugaron Un peli con VR? ¿Tiene que ser Un sinsentido? Y no me refiero Al Zelda Tears of the King Digo, el grado de Wai La versión que tiene Es horrible Esa versión ¿Dónde me están dibujando? Oye, que no lo veo Que es trampa ¡Fuera! 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 Quiero otro Quiero otro vehículo Guapísimo ir en vehículo Guapérrimo Vale Había soltado una No sé cómo se escuchara este vídeo Yo espero que bien Porque O sea Daros cuenta Que yo no veo el micro No sé a qué distancia estoy Ni nada por el estilo ¡Tú guapo! Oye Me ha molado Me ha molado mucho 83 muertes 16 headshots Y doble teleport 13.137.800 puntos Pasarles sin morir ¡Ojo! ¡El mejor! ¡Hostia! Hola Hitman ¿Qué tal? Ay, no puedo Pero puedo Quiero esa recreativa ¿Pangman? ¡Bueh! Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión Por los videojuegos Nos vemos En el próximo vídeo Oye, bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete ¡Suscríbete ya! ¿Quieres que sea Interleague? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!